El secreto del genio es transportar el espíritu del niño a la vejez, lo que significa no perder nunca el entusiasmo. Sintonizan Gran Vía Radio y esto es Sabias Parabras. Cada lunes de 3 a 4 de la tarde en directo hablamos de gerontología, uno de los pocos programas que dedica su contenido a las personas mayores. Equipo técnico a los controles FEDE y la conducción marca. Como siempre contamos con personas que más experiencia tienen en gerontología. El señor Josep de Martí, jurista y gerontólogo, profesor del máster en gerontología social de la Universidad de Barcelona y director de Inforesidencias. Josep, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Marc. Y estamos, bueno, a las puertas ya del otoño de verdad, ¿no? Pues sí, ahora sí. Esta noche ya hacía falta... Ya ha hecho fresquito. Yo creo que, como la gente, los que nos vean por YouTube, sí, pero los que no nos sabrán que vas con una americana. Yo voy con manga larga por primera vez en mucho tiempo, pantalones largos, o sea que ya se acerca el otoño. Y en otoño vamos a ver un tiempo para reflexionar. Yo quería plantear algo. Primero una historia real y después un poquito algo que puede suceder para acabar siempre, he acabado en tema de residencias. La historia real es... ¿Sabes quién era Madame Curie? Marie Curie, la física que... Rayos X, ¿no? El radio, sí, la radioactividad, la radioactividad. Sí, sí, sí. Todo esto... Que murió, creo. Sí, murió, murió. Por una sobreexposición de radiología. Correcto. Ella descubrió lo que era la radioactividad y murió porque, como se exponía a la radioactividad, la pobreza fue con cáncer. Pero hay una cosa curiosa. Ella, aunque la conocemos como Madi Curie, era polaca, no era francesa. Madi Curie se llama así, la reconocemos así porque su marido era francés y tomó el nombre del marido. Pero ella, cuando nació en Polonia y era joven en Polonia, tenía una hermana. Y las dos querían estudiar, pero no tenían dinero para que las dos estudiasen. Con lo cual, lo que decidieron es que una de las dos, la que más posibilidades tenía de triunfo, que era Madi, se iría a París a estudiar. Con un compromiso que el día que consiguiese un trabajo y consiguiese tener suficiente dinero, rescataría, entre comillas, a su hermana de Polonia y la llevaría con ella para que ella también pudiese estudiar. Hoy lo voy a dejar aquí. La historia es interesante y otro día vamos a acabar. Pero es que esto, ahora ya no estamos acostumbrados, porque como, a ver, la sanidad es pública y llega a casi todo el mundo, casi todo el mundo. La educación es pública y llega a todo el mundo, pues no sucede. Pero hace unos cuantos años sucedía en los pueblos, en las partes más rurales, que quizá una familia tenían cuatro hijos y no podían pagar que todos estudiasen y tenían que decidir cuál de ellos. Y claro, yo me imagino a estas familias tomando decisiones un poco perversas, que es decir, oye, es que tenemos este hijo que tiene mucho potencial y después tenemos tres más o tres hijas que no tienen tanto potencial. ¿Qué hacemos? Oye, enviamos a los tres a un colegio que sea un colegio normalito o nos concentramos en uno y que este vaya al colegio muy bueno y que después puede rescatar. Y al final, yo supongo que, claro, pasados los años todo el mundo debía tener sus dudas, a ver si las cosas habían ido bien o no. ¿Y sabes por qué te explico esto? Por una cosa que ha sucedido en tema de residencias. Ahora vamos a hablar de residencias. España tiene aproximadamente unos 47 millones de habitantes, de los que 21 de cada 100 tienen más de 65 años. Pero esto va a ir creciendo y vamos a llegar casi a 32 de cada 100 dentro de unos años. Entonces, a pesar de que cada vez hemos ido teniendo hábitos de vida más saludables, la gente se vacuna de enfermedades que hace 80 años no se podían vacunar, el agua que sale del grifo te la puedes beber y no te vas a morir de una diarrea, después resulta que cuando no te encuentras muy bien puedes ir al médico. Después de todas estas cosas, después la gente no se muere de hambre, porque ahora nos quejamos de que el aceite es caro, pero es que durante años cuando había una mala cosecha de trigo la gente se moría de hambre. O sea, es diferente quejarse y decir, no puedo comer aceite de oliva y voy a tener que tomar aceite de girasol. Pues durante casi toda la historia eso hubiese sido una bendición. El problema era, ha habido una granizada, ha habido una plaga de langosta, va a morir gente de hambre. Como todo eso no lo hemos tenido, ahora vivimos cada vez más años. Pero el precio que hemos pagado es que las cosas que antes nos mataban ahora nos dejan mal. Vivos, pero con necesidad de que alguien nos atienda, que es la dependencia. Entonces hemos ido creando un sistema, que es el sistema de protección social, que hace que las personas que más necesiten un servicio de atención domiciliaria, un servicio de centro de día, una residencia, puedan obtenerlo de los poderes públicos. Quien tiene dinero en el bolsillo puede llegar antes, puede acceder de una manera mejor, pero incluso si no tienes dinero podrías llegar a acceder. Y más o menos nos está funcionando. Pero ahora empezamos a estar en la situación de aquella familia, que es que tiene cada vez más hijos y está diciendo, oye, es que ¿qué pasará cuando lleguemos al 30%? Ahora ya se calcula más o menos que para que todo el mundo que necesita una residencia de verdad la tuviese, necesitaríamos unas 50.000 plazas más. Esto no quiere decir que la gente se muera por la calle. Esto quiere decir que hay gente que está viviendo en su casa, recibiendo algún tipo de servicio de un familiar, pero que si lo estudiásemos a fondo diríamos, usted viviría mejor en una residencia, pero no puede ir o porque usted no se la puede pagar o no se la puede pagar las administraciones. Entonces, eso va a ir a más. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ser más personas mayores y no se están construyendo tantas residencias como las que se van a necesitar. Y aquí viene la realidad. Hay un pueblo en Navarra que se llama Elizondo. Es un pueblo precioso. 3.000 habitantes y está en un sitio que se llama el Valle de Baztán. Y allí, en el siglo XIX, unas monjas construyeron una residencia de 150 plazas, aproximadamente. Bueno, lo que digo no es de todo cierto. Construyeron una residencia. En los años 80, 1980, se hizo una obra de ampliación de esa residencia y se alcanzaron las 150 plazas. En aquella época habían pocas, ¿no? Habían pocas residencias. Y eran grandes. Y claro, pero las monjas sí que han tenido residencias algo más grandes. Con los años, las monjas se retiraron. La residencia se la quedó un patronato municipal, o sea que es del ayuntamiento. Y este patronato contrató una empresa para gestionar la residencia. Pero ahora resulta una cosa. El ayuntamiento de Elizondo, en Navarra, dice, ¿sabes qué pasa? Que esta residencia que tenemos de 150 plazas, pues no es tan accesible como nosotros querríamos. Hay algunos escalones que están salvados de una manera que no nos parecen muy bien. Hay muchas habitaciones que son dobles. Creemos que tendría que haber más habitaciones individuales. No reúne todo lo que nosotros pensamos. Y entonces contratan a un arquitecto y dicen, ¿por qué no hacemos un proyecto y mejoramos esta residencia? Lo han hecho. Y el gabinete de arquitectos dice, vamos a necesitar más metros cuadrados, vamos a dividirla en unidades de convivencia. Esto que hemos hablado a veces de que vivas no en una residencia de 150, sino como en un grupo de 30, o de 15, o de 20, dentro de la residencia. Igual que como alguien que vive en un edificio, dice, ¿con cuánta gente vives? Entonces, ¿cuánta gente vive en el edificio? Y dices, ¿qué más me da en mi casa? Vivimos cuatro personas. ¿Qué más me da quién vive en el tercero, cuarta, o en el segundo, primera? Por un poquito esta idea. Entonces, aquí llega el meollo de la cuestión. Presentan el proyecto y dicen, bueno, para que la gente viva bien, vamos a reducir la capacidad. Ya no serán 150, serán 99. Claro. Y entonces, claro, aquí nos quedamos y decimos, bueno, sin duda, estos 99, que van a vivir casi todos en habitaciones individuales, con su cuarto de baño, en unidades de convivencia, teniendo que hemos rehabilitado la parte del siglo XIX, que hemos rehabilitado totalmente la parte del siglo XX y hemos construido una ampliación del siglo XXI. Sin duda, estos van a vivir muy bien. Claro. Pero la pregunta es, ¿es este el camino que tenemos que seguir? ¿En Elizondo, en Navarra o en toda España? ¿Es tomar lo que es antiguo y reducir las plazas que tiene para dar un servicio de más calidad? ¿O deberíamos decir, no, 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 es que en la medida en que posible, sabiendo que hoy nos faltarían plazas y que dentro de unos años nos falten más, lo que deberíamos hacer, nuevas, pero mantenerlas antiguas todo el tiempo que podamos? Pues esa es una pregunta que hay que hacerse. A ver, el tema de Elizondo en concreto es un caso muy concreto. No se puede generalizar. En Elizondo, en 2019, el ayuntamiento encargó a una consultora, supongo, pero lo he leído en el periódico, un estudio. Hicieron 23 puntos de mejora de la calidad de las personas mayores. Y ellos concluyeron que no hacían falta tantas plazas, que con menos plazas se arreglaban en ese municipio. O sea, ellos lo han estudiado más o menos. Pero la idea es decir, hay que cerrar plazas sabiendo que dentro de unos años van a venir. Claro, claro. ¿Vale la pena construir para unos pocos unas residencias que son impresionantes sabiendo que hay gente que se quedarán? Porque hay un concepto que tenemos que tener siempre en la cabeza. Esta es una residencia pública. O sea, no es que haya un empresario que diga, voy a construir una residencia y si no lo hago bien no tendré clientes. Entonces, no, no, esta residencia estará llena seguro porque las plazas las vamos a pagar entre todos a través de los impuestos. Entonces, esta es la reflexión. Como pieza de reflexión hay que pensar en una cosa que se llama el limbo de la dependencia. Quiere decir, la gente que ha tramitado su ayuda de la dependencia, pero a pesar de que le han dicho que le toca una plaza, no la tiene y están en lista de espera. Y hay una cosa más terrible, que es la gente que muere en el limbo. O sea, gente que la ley dice, usted tiene derecho a recibir una atención. Pero no hay. No hay. Le vamos a poner en lista de espera. Durante este tiempo de lista de espera le vamos a dar quizá una ayuda, como un cheque que se llama prestación económica vinculada. Que vendrá alguien a casa, ¿no? O puede ser atención domiciliaria, puede ser centro de día, o puede ser una residencia. Pero al final lo que tenemos que plantearnos es que el dilema que tenemos es parecido al de aquella familia del pueblo. Que es que enviamos a uno, pero con una diferencia. Si enviábamos a nuestro hijo, a nuestra hija más lista a estudiar, era posible que acabase la carrera y después rescatase a los demás. Aquí lo que estamos diciendo es que todos, todo el mundo tenemos derecho. Y las personas que tienen más de 80 años hoy tienen derecho a recibir una atención. Nos lo dice la ley de dependencia. Nos dice, pero no tenemos suficientes recursos hoy para dar lo que todo el mundo se merece tener. Entonces, ante esto, pues hay gente que lo niega. Y dice, no, no, me niego a aceptarlo. Hay que sacarlo de donde sea. Bueno, vale, pero esto no arregla demasiado. Entonces, nosotros en Inforresidencias seguimos con lo mismo. Seguimos que cuando tú tienes dinero de tu bolsillo y estás esperando quizá la ayuda pública, lo que puedes hacer es entrar en Inforresidencias a través de Internet, ver cuáles son las residencias que son más transparentes, las que comparten sus actas de inspección, las que te dicen cuánta gente trabaja en esa residencia, las que te dicen qué contrato vas a firmar, cuánto vale, cómo funciona, y valorar entre las más transparentes cuál puedes pagar. Y cuando es público, ir a esa figura tan importante que es el trabajador, la trabajadora social del ayuntamiento, o la que te toque, plantear tu caso y tramitar todo el sistema de la ley de dependencia. Pero yo me quedaría con esta reflexión, que es decir, tenemos necesidades ilimitadas, recursos limitados. ¿Cómo lo vamos a hacer durante los próximos años? Pues la verdad es que es una pregunta un poco... Es difícil de contestar, ¿no? Sí, muy difícil, y no sé si te evoca alguna canción, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta como una perfidia, hay que irla preguntando, preguntando, preguntando. ¿Y a quién no le gusta a esta edad Nat King Cole? No conozco a nadie que no le guste Nat King Cole. Pues lo escuchamos.